Hasta ahí vamos a copiar. Bueno, en lo que usted está copiando el tema, que el tema de hoy es composición de un organismo, yo voy a repetir el tema de nuevo. A los organismos que solo tienen una célula se les denomina unicelulares, por ejemplo las bacterias y los protozoos. A los que poseen varias células se les llama pluricelulares, como los gatos, vacas, caballos, plantas y seres humanos. La unión de varias células organizadas con funcionamiento definido forman un tejido animal como el óseo, epitelial, muscular o un tejido vegetal como el silema y floema, que son los dibujos que tenemos aquí. El conjunto de tejidos forman órganos como el corazón y el estómago. A la agrupación funcional de varios órganos se denomina sistema, por ejemplo, sistema circulatorio, nervioso, muscular, los cuales a su vez forman la totalidad de un ser vivo. Ya sabemos entonces que queda de tarea hacer este cuadrito junto con sus imágenes y queda también de trabajo esta, ¿verdad? El inciso 2 de la página número 92, que sería esto. Eso quedaría de trabajo para el día de hoy y vamos a estudiar social. También, profe. ¿Mande? Las partes de función de la célula también. No, no, no. El inciso 2 nada más. Ah, bueno. No, no, no. No, no. Gracias.